La soledad, poca actividad física y la ausencia de contacto con otros animales son factores detonantes de conducta negativa en perros y gatos. Ante esto, los spas para mascotas nacen como una alternativa para dueños ocupados y animales ansiosos. Can Spa Móvil es una empresa vallecaucana. Nosotros iniciamos este emprendimiento con mi esposo hace ya cuatro años y medio. Es un proyecto que nació pensando en la necesidad de cuidar y consentir cada vez más a nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque el momento del baño siempre va a generar para ellos algo de estrés. Entonces al tener un servicio móvil en la puerta de la casa, vamos a disminuir un poquito ese estrés que le genera a estos gorditos salir al momento del baño. Vamos a evitar también que estén encerrados esperando largas olas en Huacales para que obviamente sean atendidos. Disminuimos el riesgo de estarlos transportando de un sitio a otro. Entonces uniendo todas estas ideas decidimos lanzar Can Spa Móvil al mercado. Fue una idea muy especial, una idea que se construyó haciendo encuestas, entrevistas, preguntándole a los ciudadanos si realmente les iba a interesar, si les gustaría el servicio. Y fuimos los pioneros. Hace cuatro años cuando empezamos en Cali fuimos los únicos los que llegamos a innovar con este servicio. Adicionalmente a eso, el spa empieza desde ahí, desde ir a ofrecer el servicio a la puerta de la casa donde yo disminuyo ese estrés de la mascota. Todos nuestros servicios incluyen unos baños que son especializados con diferentes productos, productos especiales para mascotas. Hay muchas personas que bañan a las mascoticas con champú de humanos, con jabón coco. Y en Can Spa van a encontrar productos especializados, una línea únicamente desarrollada para ellos. Es una línea importada que no se consigue aquí. Y vuelvo y recalco esto, es importante que lo sepan todos y es que es especial para mascotas. Dentro del spa ofrecemos diferentes opciones. Baños tonalizantes para pieles o mantos negros, para mantos blancos, dorados, para pieles sensibles. Tenemos muchos gorditos que tienen problemas de piel. Entonces hay baños que son hipoalergénicos, el agua se calienta para este tipo de situaciones. También manejamos el spa facial, así como a nosotras nos encanta que nos remuevan las celulitas muertas de la piel. También para nuestros gorditos podemos ofrecerles el spa facial con un producto súper chévere hecho a base de arándanos y de vainilla para disimular o disminuir más bien, perdón, esa cantidad de celulitas muertas en la piel. En nuestras unidades móviles podemos atender desde el más chiquito de la casa hasta el más grande. Hemos tenido clientes como Pincher, Chihuahua y los más grandes también como el Grandanés, Fila Brasilero, Border Collie, Haskin Siberiano. En fin, no hay ninguna limitación para usar este tipo de servicio. También atendemos mucho a los gaticos. Los gatos también son súper consentidos, también les gusta este proceso de baño y tenemos clientes inclusive de cada 15, 20 días que bañan a sus gaticos. ¿Qué incluye el servicio? Esto es importante que todos ustedes lo sepan. Además de que es un servicio en la puerta de la casa donde estamos disminuyendo el estrés de las mascotas, todos los servicios incluyen el baño con agua climatizada o con agua tibia si el cliente lo solicita, la limpieza de los oídos, el corte de las uñas, la limpieza o extracción de la glandulita anal si el cliente no lo pide, también la lavada de los dientes. Es súper importante el cuidado de la higiene oral de nuestras mascotas. Para esto hay unos productos especiales y muchas veces los clientes nos suministran su cepillito o si no en el carro también lo pueden adquirir. Entonces muchos clientes también pueden adquirir el cepillo de dientes en las unidades móviles. Adicionalmente a eso también está la opción de que escojan algún shampoo tonalizante. Igual el baño viene con un shampoo neutro, especial para el cuidado de las mascotas. Trabajamos también con toallas desechables, que eso es algo súper importante. Estamos minimizando la contaminación de honguitos y de problemas de piel en nuestras mascotas al ofrecer este tipo de servicio tan personalizado y con este tipo de utensilios o de instrumentos que son solamente únicos para las mascotas. Y así como a nosotros nos encanta ir a que nos consientan a un spa, Can Spa Móvil también ofrece ese servicio de spa en la puerta de la casa. Primero porque llega hasta ahí y no llevamos a la mascotica a ningún lugar. Segundo, si el cliente desea puede pedirnos obviamente algún baño tonalizante. Estos baños son con unos productos especializados para ciertos colores del manto de la mascotica. Son productos que se dejan actuar durante 8 o 10 minutos. Se hace obviamente un masaje previo para consentir y relajar a la mascotica en este proceso tan importante. Tercero, también se bañan con agua caliente. Podemos maquillar las uñas, en este caso pues de las hembritas. Hay muchas que nos piden que les maquillemos las uñitas, también se hacen ciertos peinados para las razas que lo requieran y también podemos hacer extensiones de color. Hay unos tatuajes que se hacen con unas pinturas que son especiales para mascotas que no les hacen daño, que se quitan en el momento del baño, el baño siguiente pues, y obviamente las hace sentir y ver muy lindas y muy fashion también. Hay algunos clientes que piden este servicio que les gusta. No utilizamos nada en la casa de nuestros usuarios, ni la energía, ni el agua, sino que el carro tiene toda esta dotación. Tiene su tanque de agua limpia, tiene su tanque de agua residual, donde queda después de los baños de cada mascotica. Trabajamos con nuestra propia planta eléctrica y obviamente con todos los equipos y las herramientas necesarias para que esta peluquería móvil llegue a la puerta de su casa y atienda las mascoticas. Algo también muy importante, cubrimos toda la ciudad. Canespa Móvil ya tiene tres unidades andando por toda la ciudad de Cali. Hay que pedir la cita con mínimo dos días de anticipación. Trabajamos aproximadamente con ocho o diez mascoticas diarias, dependiendo de la raza, obviamente, y de su comportamiento. Y el servicio para cada uno puede estar entre una hora o máximo una hora y cuarenta y cinco, dependiendo del tamaño y de todo lo que tengamos que hacer. A través de actividades recreativas y deportivas dirigidas, masajes relajantes, baños personalizados y arreglo general, los spas, en su mayoría caninos, prometen reducir los niveles de estrés en los animales que deben estar mucho tiempo solos en casa. Gracias por habernos acompañado. Los dejo con el video divertido de la semana. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!